Música 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 Aquí en la playa Música 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 Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando cantas yo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, deja de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Y entremezco, cuando cantas yo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!